Y ahora vamos a conversar con la ministra de Agricultura, Fabiola Muñoz. ¿Cómo está? Ministra, muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad. ¿Qué tal, ministra? Muchas gracias por su atención. Acabamos de tener aquí dirigentes agrarios, ganaderos, sobre el paro del 13 de mayo. Bueno, ellos están pidiendo, primero, de que no les hacían caso, de que no iban funcionarios a asistir a sus foros, a sus reuniones, para poder expresar la situación en la cual está viviendo el agro en el Perú. Y justo era el cambio de gestión en el que usted recién asumía. Y por eso es una de las grandes razones por las cuales están tomando esta medida de fuerza y las cuales vamos a desarrollar en esta conversación. Cuéntenos, ministra, ¿por qué, según los ganaderos y los agricultores, no hay una tensión de vida de parte de su sector en las políticas públicas que desarrolla? A ver, una primera cosa que quisiera decirles es que todos reconocemos la importancia de la agricultura para el Perú. La agricultura es una actividad importantísima. Tenemos todos que darle el apoyo que sea necesario, sobre todo para que los pequeños agricultores de esta agricultura familiar, que es la base de nuestra seguridad alimentaria en el país, puedan desarrollarse y puedan salir de la pobreza. Yo creo que ahí tenemos un primer punto de agenda completamente coincidente. Con respecto al hecho de que no nos hemos podido reunir hasta ahora, en realidad creo que vamos como tres a uno. Efectivamente, cuando yo había asumido el cargo, tengo poco menos de dos meses, recién había asumido el cargo, recibí la invitación para asistir a un foro organizado por la Junta de Usuarios, y la invitación justamente coincidía con el día en que yo tenía que estar en el Congreso en el voto de investidura, que como ustedes saben, para nosotros los ministros es obligatorio. Entonces, no era posible que yo pudiera hacer cualquier otra actividad ese día, inclusive estuvimos hasta la una de la mañana, recordarán los que estuvieron siguiendo este tema para alcanzar la investidura del Congreso. Entonces, esa es la razón por la que yo no pude asistir a esa invitación. Sin embargo, como lo hemos dicho siempre, tenemos una permanente ocasión de diálogo, y entonces después de eso, justamente a solicitud de la gente de Conveagro de este diálogo, yo les envié una comunicación, fue justamente antes de Semana Santa, y el lunes inmediato después de Semana Santa, los recibí pensando que iban a asistir los dirigentes, fue solamente la gerenta de Conveagro, y nos manifestó que en realidad estaban en una reunión paralela discutiendo el tema del paro, y que se disculpaban de asistir a la reunión a la que yo los había invitado. Bueno, entonces no asistieron a, digamos, mi primera convocatoria. ¿Al final ha habido reunión o no, ministra? En esa oportunidad no la hubo, después nos encontramos en el Acuerdo Nacional, conversamos con el presidente, le pidieron una reunión directamente a él, y él lo primero que hizo, como corresponde, fue decirles, bueno, ya se reunieron con la ministra, no, entonces le conté que los habíamos invitado, que no habían podido asistir, que yo no había podido asistir a su primera invitación, y quedamos justamente en reunirnos el día de hoy. Y no se reunieron. Confirmamos esa fecha con ellos mismos, la acordamos, confirmamos el horario, y la idea era tener una reunión justamente de trabajo para mirar la agenda, en la que además yo creo que estamos en más del 80% de coincidencias de la agenda que ellos proponen y la que nosotros queremos para el país. Y hoy día yo los esperé a las 9 de la mañana, pero lamentablemente ni Conveagro ni la Junta de Usuarios asistieron a la convocatoria. De hecho, hoy día el Premier hizo una tercera convocatoria, porque yo he hecho dos, ha hecho una tercera convocatoria para la tarde, tampoco pudieron asistir, y mañana hay una cuarta convocatoria. Entonces nosotros esperamos que realmente con la mejor disposición y con la mayor humildad para tener un diálogo abierto, transparente, poniendo al Perú primero, seamos capaces de consensuar una agenda por los agricultores del Perú. Correcto, y de repente que sea pública, que tenga acceso a los medios de comunicación, de tal manera que quien no se presente, al final la opinión pública va a poder juzgar. Porque lo importante es que sea una solución, y no que el 13 de mayo estemos teniendo un conflicto que de repente se puede solucionar. A ver, dentro del pliego de reclamos está... De hecho, una cosa que quisiera resaltar es que hoy día en la mañana, en el Ministerio de Agricultura, si bien Conveagro y la Junta de Usuarios no se presentaron, hubieron otros gremios, de bases, sobre todo de regiones, que vinieron a la convocatoria que nosotros hicimos, que se habían enterado de la reunión, y participaron, y han estado los medios. Nosotros sí creemos que efectivamente las reuniones deben ser abiertas, y varios de los medios acompañaron gran parte de la reunión, y creo que han salido cosas bien interesantes, que justamente coinciden también con las planteadas por Conveagro y por la Junta de Usuarios. Por ejemplo, hemos estado reunidos con la Asociación Nacional de Productores Ecológicos, y varios de los temas que ellos plantean para la producción orgánica, sobre el seguro agrario, sobre el crédito agrario, están también en las preocupaciones que tienen Conveagro y la Junta de Usuarios. Bueno, Ministra, le queremos reiterar la invitación para que pueda estar en nuestro estudio en los próximos días con el conflicto solucionado y hablando de políticas públicas en su sector, que es el que genera más empleo en el Perú. Muchísimas gracias, como siempre, por la oportunidad. Yo no quisiera dejar de mencionar que creo que la agricultura en nuestro país, como ustedes bien lo han dicho, no solamente es la que genera mayor empleo, digamos, 25% de la gente está vinculada al trabajo de la agricultura, sino que además es la fuente de la seguridad alimentaria de nuestro país, y esa pequeña agricultura familiar es nuestra primera prioridad y queremos reestructurar el sector de la agricultura para ponerlo al servicio de los productores. Muchas gracias, señora Ministra, y estamos conversando en los próximos días. Muy buenas noches. Vámonos ahora a un corte comercial. Nos despedimos también de algunos de nuestros asociados a nivel nacional, porque estamos a nivel nacional, en señal abierta en Lima y a nivel nacional a través de nuestros operadores de cable, a través de la señal de Viva TV.